Así lo que hicimos fue hacer para poder completar estas piezas para poner nuestra fineta de figura como esta es las piezas completas así así las vamos poniendo y vamos a ir poniendo nuestra cruce también pero primero colocamos las piezas así lanzamos a esta, acomodamos y luego este le ponemos la cruce pues ya no ocupaste el hilo ya con la misma raya de los de los pisos pues te van quedando ya a nivel con la ayuda de los comparadores te van quedando parejas bueno entonces vamos a poner las piezas que cortamos para que nos vaya dando la secuencia que queremos pues como digo ya no ocupamos el hilo nada nada más es de ir poniendo las piezas irlas este moviéndolas así como círculo y poniéndole las las cruces y ya te va a dar esta esta figura ¿verdad? que se ve muy bonita así como como se ve la parte la parte la parte más que se ve muy bonita Gracias.